A la Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe de Villupar, fue trasladado un sujeto que fue herido en la zona bananera del Magdalena. Se trata de Albeiro Salas Pertus, de 31 años, quien fue atacado a puñal detrás de una oreja. Según se conoció, el afectado avisó sobre el hurto de una motocicleta, situación que al parecer originó el ataque. El lesionado fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra estable.